Aborto legal 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 Que le decimos que se nos da la gana, que se nos da la gana, que se nos da la bestia y si le ve a la... Aborto legal, en el hospital. Aborto legal, en el hospital. La Iglesia Católica Apostólica Romana, que se quiere meter en nuestra cama. Que le decimos que se nos da la gana, que se nos da la gana, que se nos da la gana, Aborto legal, en el hospital. Aborto legal, en el hospital. Si el Papa fuera mujer, el aborto serial es, basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Aborto literático para que decida la mujer. Si el Papa fuera mujer, el aborto serial es, basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Aborto libre, gratuito para que decida la mujer. Ob红新, adulto al ch Baptist delimis! Aborto libre, gratuito para que decida la mujer. Aborto libre, está en birth. Aborto libre, está en birth. Armito libre, está en birth. Aborto libre, está en birth. Aborto libre, está en birth. ¡Gracias!